Nosotros cumplimos, nuestra guardería cumplió 35 años el 2 de agosto, ¿no? Pero por cuestiones de trámite no se logró conseguir las instalaciones del teatro, del auditorio, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a hacer el día 18 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Colegio Gante. Ahí nos facilitaron las instalaciones. ¿En qué va a consistir ese festejo? Pues es un festival donde se presenta matro gimnasia, diferentes bailables, con la participación del personal de aquí de guardería y en coordinación con las jefas del servicio, que son las educadoras. Tengo tres educadoras, es Isabel Vega Medina, la otra chica es Juanita y Alma. ¿Cuánta gente va a participar? Van a participar, también van a participar los papás en la matro gimnasia, papás y mamá.